Estamos comenzando la formación de los mentores y de los inspectores de zona, que son quienes van a estar yendo a los centros educativos a acompañar la transformación curricular, a entender y a preguntar cuáles son las cosas que se necesitan para mejorar el flujo de la transformación curricular en las aulas y en los centros. Entonces, es muy importante estar cerca de las personas que están en los centros educativos implementándola. Entonces, va a haber oportunidades de formación que estos mentores van a detectar, va a haber dificultades técnicas que estos mentores van a intentar solucionar con todo lo que van a saber hacer. Entonces, es un día muy importante porque se van a estar comenzando a formar estos actores fundamentales del proceso. El año pasado ya había estado en la Comisión de Programas de Historia y estuve acompañando lo que fue la creación y escritura de esos programas y la oportunidad de mentores me desafía a ver la transformación y apoyarla desde otro punto de vista, más que nada a través de la articulación con inspectores y con los directores y apoyando a los colegas que, al igual que yo, vamos a estar en las aulas llevando a cabo esta transformación. Nosotros hemos pensado esto ya desde un comienzo, que necesitábamos un conjunto de agentes de cambio o personas que apoyan el cambio radicados en el territorio y esto es importante porque se pueden planificar muchas cosas maravillosas, pero luego en el territorio es donde se sabe la verdad del proceso. Entonces, ahí es importante tener personas formadas, que tengan sensibilidad para trabajar con otros actores, que entiendan sus necesidades y esos son los mentores y esos son los inspectores de zona que toda la vida han estado yendo a las escuelas y apoyando a sus colegas. Yo creo que este mentor va a ser clave para que esa transformación llegue a las aulas, específicamente no sólo con estos directores y con estos inspectores que vamos a trabajar. Comenzamos el proceso de formación de los mentores que se viene a sumar al de inspectores, al de los equipos de dirección, más de 2.000 directores, al de miles de docentes que están haciendo a partir de este cambio curricular que el país va a llevar adelante. Es una instancia importante porque pone en evidencia lo trascendente que es una educación que pretende adecuarse a las nuevas necesidades de una sociedad en permanente transformación, pero también una sociedad y unos jóvenes, niños y jóvenes, que demandan una educación que atienda sus expectativas y sus necesidades a través de docentes formados, comprometidos con su diario que hacer. Por eso, el reconocimiento a todos los que han trabajado para hacer esto hoy posible. El reconocimiento a todos los que van a trabajar muchísimo a futuro y sobre todo a partir de marzo. La educación en Uruguay está en movimiento y todos nos tenemos que sentir contentos. Gracias por ver el video. Gracias.